Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Chicos, no estáis preparados para el combate que tenemos hoy aquí. No, Jin, ¿cómo que no? No estáis preparados. Jazz contra Daigo. Vamos a gozar. Ryu contra Ken, ¿eh? Que sé que muchos de vosotros me dicen, un Ryu, un Ryu, un Ryu. Pues ya tenéis aquí un Ryu, ¿vale? Además, este es uno de los Ryu buenos, ¿eh? Este le sabe, le sabe, pero bastante, ¿eh? Jazz es una auténtica máquina de destruir. Así que, ¡toma! Mira qué punish más bueno. Eh... ¡Madre! ¡Otro! ¿Pero este tío quién es? ¡Madre! ¡Le hizo un perfe al Daigo! ¡Le hizo un perfe al Daigo! ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga guap! Vamos allá. Gente, por cierto, espero que estéis muy bien. Seguimos gozando de Street Fighter 6. Una auténtica gozada. Y espero que vosotros también, ¿vale? Que estéis disfrutando mucho del contenido de Street Fighter. Estoy viendo que sí, ¿vale? Por el apoyo. Así que, bueno, desde aquí os invito a que dejéis un buen like. Un buen like fresco. Y os lo agradezco mucho. Un buen like, ¿sabes? Espérate, que Jazz está bastante caliente. Bastante on point. ¡Cuidado! ¡Qué buen confirm! A ver... ¡Madre mía! ¡Cómo se tira para atrás, eh! ¡Cómo se tira para atrás para baitearlo todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero mira cómo baila ese Ryu! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! Si parezco yo cuando intenté ligarme a la chavala aquella hace mucho tiempo y no sabía bailar. ¿Vale? ¡Toma! ¡Toma! Se encontró el pie en la boca. Se encontró el pie en la boca. De Daigo. Ok. ¡No! ¡Toma! Vale. Pinta mejor para Daigo. Un poquito mejor. Está ahora... Está ahora on point. ¡Came, come! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buen thick throw! ¡Poff! ¡Madre de Dios! ¡Guau! ¡Ah! ¡El Whiff Punish ha sido Jesucristo! Ahí lo tenemos. Ken enseñando los brazos. Son como los míos. Vamos allá. Vamos para el Final Round, gente. Daigo no está contento con ese Perfet. No está contento. Y Jazz lo está haciendo de locos. Venga, pa' esquina. Ahí está. Hay que jugar mucho. Ken y Ryu juegan mucho a esto, ¿eh? Cuando hay combate entre buenos, claro. Buenos Ken, buenos Ryu, quiero decir. Juegan mucho a Futsi, a lo que estáis viendo, ¿vale? Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Esperando el momento, que se viene el grab, que sí. Esperando el hueco para meter el comparto. ¿Vale? Es así. Es intenso desde que empieza hasta que acaba. Es así de intenso. Mira, 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 mira. Mira cómo bailan, tío. ¡A esto me refiero! ¡A esto me refiero! ¡Taigo-san! Vale. Parreando de cerca, ¿eh? Parreando de cerca. Ese no me lo has parreado porque menudo punish te has llevado ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya le sabe? ¡Toma! Buenísimo. Ya lo tiene en la esquina. Pero no por mucho tiempo. Intercambio de Dawkins. En cuanto haya el impacto, se tiran con ese Dragon Rush y medio tubo fuera. Madre mía. Madre mía, pero si esto está más tenso que ella. ¿Vale? Me voy a cagar. Madre de Dios. Pero qué forma de gozar. Ha sido increíble. Vaya combatardo. Chicos, súper, súper igualado, ¿eh? Muy, muy igualado este Jazz contra Daigo. Ha sido una auténtica... Una auténtica gozada, ¿vale? Una auténtica maravilla. Así que let's go. Continuamos. Continuamos. Venga, venga. A seguir midiendo. A seguir midiendo. A medir las distancias. Tradeaban. No pasa nada. Uno da el alto y otro por el... Y el otro por el bajo, tío. ¡Otro tradeo! Vamos a ver muchos tradeos, ¿eh? Entre estos dos. Tienen que jugar al mismo... A la misma distancia. Tienen que jugar a la misma distancia. Dios, Dios. Se comió el primer Kame. El segundo iba con la versión X. ¿Vale? ¿Vale? Toma, parreame esta. Vale. Patada baja. Intokame. Lo vamos a ver mucho. ¡Uh! No llegaba. No llegaba esa fuerte. Esta tampoco. Bueno, sí ha llegado. Se lo ha cubierto. Pero la otra no. No ha llegado. No ha habido castigo. Cuidado, ahí tampoco. Buen throw. Venga, venga, venga. Cuando te levantas, ya sabes lo que tienes en la cabeza. La cabeza tiene ese... ¡Uy! ¡Uy! No entró. Qué pena. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Buenísima! Buenísimo. Uno, dos. Por parte de Daigo. Maravilloso. ¡Fight! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Uy! ¡Y vaya! Bien parreado. ¡Madre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Precioso! Lo quiere ahí, ¿eh? Lo quiere ahí, pero Jazz no quiere tocar la esquina. Como podéis ver, esta gente salta poco, ¿eh? Salta muy poco. Vale, buena Tatsu. Throw de nuevo. Vio el hueco. Kame en la boca. Hay que tener también mucho cuidado de tirar los kame. ¡Madre mía! ¡Ese claseo de kame es! Vale, vale, vale. Tiene que ir tomando la distancia poco a poco. ¡Qué buen confirm! ¡Madre! ¡Uy! ¡Uy! Está difícil, ¿eh? Está difícil para Daigo. ¡Madre mía, bruto! ¿Qué es? Pero esto no... Yo me he ido a... Yo me he ido a Levo aquí o algo. ¿Estás a Levo, gente? Ok. Perfect parrid. Y se encontró... ...la pierna en el pecho. Otra para Jazz. Ahí lo tenemos. Final round, ¿eh? Muy, muy igualado. ¡Toma! Ok. Muy tranquilo, Daigo. Esperando el momento. Esperando ese open. Cuando pueda hacerlo. Vale. Ha sido bonita. Ok. ¿Cómo lo mantiene a raya, eh? Con la patada fuerte. Lo mantiene a raya. En plan, no te acerques. De esta raya no puedes pasar. De esta raya... ¡No! Vale. No ha sido gran cosa. No ha sido gran daño. ¡Uf! ¡Toma de nuevo! ¡Madre! ¡Bimba! Chicos. Se está acercando poco a poco, ¿eh? Se está acercando poco a poco. El señor Daigo te va... ...haciendo la magia poco a poco. Te está haciendo la magia. El bailecito. Los dos en Burnout. Hay que tener cuidado ahora. Jazz está aprovechando un poquito. Ese estado... Está más valiente, ¿eh? Está más valiente. No le tiene miedo al Drive Impact. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mi madre! ¡Lo que acaba de hacer! ¡Dios! Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. Está un open, ¿eh? Los dos a un open. Los dos a... Nada, un golpe. No puedo comentar. No. ¡Oh! Y el salto no le salió bien del todo. ¡Qué maravilla, gente! Vamos a darle el win a Daigo. Los dos a un nivel muy, muy parecido. Chicos, reventad el botón de like si habéis gozado. ¡Muchas gracias! ¡Menudo show! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Muchas gracias! Gracias.